¿Qué tal amigos de World TV? Muy felices por estar el día de hoy aquí con la cuchara y con Anaí, ¿cómo estás Anaí? ¿Cómo estás? Estoy feliz de estar aquí, gracias, gracias por venir y un beso a toda tu gente que nos ve. Oye y además yo creo que tus fans felices porque, bueno, tú tienes los mejores fans, qué bárbaros. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo te siguen, te apoyan? No, la verdad yo agradecidísima con ellos y lo saben, siempre han sido un pilar muy importante en mi vida y al final de cuentas todo lo que hago y todo lo que he hecho toda mi vida es para ellos, ¿no? Sin duda alguna y además quiere decir que todo lo que trabajaste desde niña se sembró ese amor que permanece con el tiempo, ¿no? Gracias, la verdad es que sí, ha sido una vida de trabajo incansable, donde hemos crecido juntos, donde hemos vivido momentos muy fuertes, muy difíciles, muy felices, de todo pero siempre juntos y eso para mí ha sido maravilloso y de hecho por eso en el disco hay una canción que se llama Están Ahí y esa canción se la hice a todos ellos. Ay, pues qué padre porque siempre te han apoyado. Siempre están ahí. Sí, porque hay gente en esta vida y que seguro tú lo sabes que empezaste desde niña, ¿verdad? Hay gente que querías mucho y ya no está por X razones y ahora estás con otras personas. Claro. En la vida personal, ¿no? Claro, en la vida siempre, bueno, va cambiando, hay gente que va, hay gente que viene, pero creo que lo bonito es que aunque haya gente que se va de pronto de tu vida, dejes algo lindo en las personas, ¿no? Que dejes un recuerdo bonito de algún momento que les hayas dado una sonrisa o algo en su vida. Y qué bueno que sigas en la música con este nuevo material, ¿no? Aquí está. Por eso es inesperado. Inesperado, aquí está. Mi nuevo bebé, la verdad es que estoy feliz. Ha sido un trabajo muy, muy largo, tres años en la creación de este proyecto, pero estoy muy orgullosa del resultado final y esperanzada de que lo tengan y que lo escuchen. Hoy en día, ¿qué te da alegría? Ay, que me da alegría, bueno, tantas cosas. Me da alegría despertar en las mañanas, me da alegría darle gracias a Dios por estar viva, por estar saludable, por estar feliz. Me da alegría a mi esposo, me da alegría a mi familia, me da alegría todo, todo en la vida, ¿no? Me da alegría comer algo rico o no sé. ¿Sí comes pasteles? Ay, ya me cachaste que tengo mis pasteles aquí. Sí, pite tus pasteles y ellas me juran que sí comes, pero yo no creo con ese cuerpazo. No, claro que sí, gracias por lo del cuerpazo, pero para tener cuerpazo hay que comer. Eso ya nos quedó claro, ¿no? Eso ya lo entendimos en la vida. No, pues hay que comer y hay que hacer ejercicio porque si no, no hay músculo que crezca y entonces no te tonificas, ¿no? Pero además tú en tus redes sociales siempre muestras lo que haces. Y eso está padre porque, como dicen, nunca has estado retirada, simplemente ahora estás haciendo otras cosas. Exacto. Sí, la verdad me gusta mucho estar activa en redes sociales, además de que gracias a Dios, pues me sigue mucha gente, entonces lo mínimo que puedes hacer es ser activo porque es como agradecerles que estén ahí pendientes de ti, ¿no? Entonces sí, y me gusta de pronto darles tips y de ejercicios y de cosas que es como parte de mi vida muy importante. Me gusta ser una persona saludable, llevar una vida en equilibrio, una vida sana. Y bueno, sí, como tú bien lo dices, no es que me haya retirado y ahora regrese, simplemente estábamos tan acostumbrados desde que tenía dos años de edad a verme sin parar, sin parar, sin parar, sin parar en un proyecto, en otro, en otro, en otro. Que de pronto el que esté un poquito no tan acelerada pareciera que me fui, ¿no? Pero no me fui, simplemente, y lo digo de verdad con mucho cariño hacia toda mi gente que sé que de pronto han estado ahí preguntándose qué pasa, a veces los artistas nos olvidamos del ser humano y estás en tanta prisa y tantas cosas que son absorbentes que te olvidas de ti, ¿no? Y yo toda mi vida fue así, nunca puse una pausa para mí y de pronto llegó un momento en el que a lo mejor, y sí, pues creces, evolucionas, maduras a lo mejor un poquito y dije, tengo que también apapacharme a mí, ¿no? Y también encontrar ese equilibrio entre el artista y el ser humano que siempre debe estar ahí, ¿no? Es lo que comentábamos, entonces sin duda yo creo que estás viviendo tu mejor momento porque estás como esposa, haces tus labores que te corresponden, sigues en tu carrera. Así es. Le estás dando el tiempo a cada cosa. Así es, y además, bueno, la vida te lleva por circunstancias diferentes y por lugares diferentes, de pronto, como tú bien lo dices, ¿no? En mi papel de esposa también tengo muchas responsabilidades, por gusto y por decisión propia hago mucha labor social de pronto en el Estado y me gusta estar cerca de la gente. Y también yo tengo que seguir con mi vida y con mi trabajo, ¿no? Con mi vida profesional, digo, con mi trabajo, con mis anhelos como artista, porque esa es la que soy yo. Y la gente sabe perfectamente bien quién soy yo. Y sería tonto de mi parte pretender ser algo que yo no soy o que no estoy preparada para hacerlo, ¿no? Entonces yo soy esta, yo soy la artista, la que siempre ha dado lo mejor de sí para ustedes en estos proyectos. Pero también soy una persona que hoy tengo la oportunidad por circunstancias de la vida de estar viviendo en Chiapas y de estar cerca de la gente y lo hago con todo el amor de mi vida porque para mí ha sido un regalo. Como artista no tienes la oportunidad de estar cerca, siempre es la magia del artista. Entonces eres inalcanzable y que no te vean y que no te toquen. Y ahora para mí esta cercanía ha sido maravilloso y me ha llenado el corazón, de verdad. Cuando acabe su trabajo de periodo en Chiapas, ¿piensas regresar como antes, de lleno a la carrera o...? Mira, obviamente ahorita es un momento, pues, obviamente complicado en ese sentido, ¿no? En que yo vivo allá, yo no vivo aquí, no podría meterme a un foro a hacer una novela porque tienes que estar aquí de lunes a sábado, a veces hasta domingo, ¿no? Todo el tiempo en el foro. Pero eso no quiere decir que no lo extrañe o que no quiera, no prenda la tele y diga, ay, cómo extraño mis novelas, ¿no? Pues claro que sí. Entonces yo creo que Dios y la vida me irán diciendo que sigue. Porque, obviamente, después tal vez sí puedo regresar a mis novelas, pero ahorita mi proyecto y mi bebé se llama Inesperado. Y mi mayor labor en este momento es hacer que todos lo escuchen, que lo conozcan, que se enteren que ya salió y que me den la oportunidad de eso, ¿no? De entrar en sus corazones con mi música. Pues te lo agradecemos mucho. Qué bueno que estás tan bonita, tan feliz. Que sigas adelante y qué bueno que no hagas caso de tantas malas cosas porque si no, uno nunca... Puras cosas bonitas, dejemos que entren. Sí, mil gracias, Anaí. Gracias a ti. Gracias. Besos.